Bueno, voy a hacer esta tarde un rica pechita, ya, hecha. La arena es una lebra, ya, el ingrediente así lleva poco, ya, van a hacer así riquito sal. Va a llevar el queso, mozarela, el queso es un sobrecito, jamón, tomatadita, una latita, aceite de oliva, al último un poquito, agua tibia, ya, con eso. Salsito una cucharadita, aquí al medito le voy a poner, ya, voy a colocar en este momento una cucharadita. Voy a colocar levador seca, ya, listo, y voy a ponerlo a la tibia, no es tan frío, tibia. Este olivito voy a poner una rociadita, no arde, ya, con eso va a estar más riquito. Esta es la masita, mira, suavito. Este tiene que masarse, ya. Ahora este va a reposar más o menos una horita para que me adore. Tiene que crecer la masita, cuando ya crece ya voy a poner, ya, un ratito lo voy a dejar. Me adore la masa, voy a raspar, listo, queso mozarela. Ya he preparado para la pechita, mira, queso mozarela, hay que raspar así, ya. Así que hay, en esta formita hay que picar, mozarela. La masita, mi masita ya está maduradito, voy a ponerlo así de oliva, no es rociadita, a la bandeja, ya. Listo, voy a, voy a, voy a, voy a envasarlo, ya. Tiene que estar, ¿no? Para que esté bien. Crocante tiene que salir. Bien, piquita, porque la masita, había crecido bastante, ya, voy a estar ahorita, tocando como pianito. Que se estira, ¿no? Viendo la masa bonita, había levantado, ya, había crecido. Ahora estoy tocando como pianita, mira. Listo, igualito, más estiradito, ya, así. A la tomatadita estoy poniendo orígano molidito, ya, una sobrecita. Y voy a mezclarlo con el tomatadito. Para aquí. Para el horno, ya, porque el horno tiene que estar caliente. Voy poniendo queso rastado a mozarela, ya, porque así hay cigelina con mozarela. Queso, mortadella, la pizita. La hora hay que controlar, ya. Eso es todo, bueno, chau, chau.